Estoy en la reserva de Salinas y Aguada Blanca, en la parte de Arequipa. Lo que van a ver, para mí es el cráter de un geyser, pero me lo presentan como un volcán de agua. Por ahora, lo seguiré llamando así. Hemos recorrido, la movilidad está allá, hay unos baños termales por ahí, y acá hay un volcán de agua, así lo llaman, y es algo pequeño, no debe de superarlos. Tres metros, no es mucho, y es interesante, porque miren, es como un cerrito, pero como se hace para que en este cerrito, esté en la cima, justamente el agua. Dice que la profundidad no la saben, y a una cámara se les ha perdido ahí. Este es un volcán de agua, ¿no? Visto, desde otra, otro lugar. Bueno, acá sí se ve más como volcán. Miren. Casi se nota como si fuera un volcán algo grande, pero no es tan grande, por lo menos no es tan alto. Miren. este velde es el superante y luego es un poco frío